vale pues vamos a ver como se presenta la cosa ellos tienen de jungla a Fenrir y de Amir a Athena o a Hel no, no, Athena es la support Athena va a ir con Medusa tú vas a ir contra Apuch o Hel es que ahí estoy un poco en la duda, ¿sabes? Hel te va a resultar difícil matarla porque Hel tiene como las dos caras ¿la ves que tiene como parte buena y parte mala? pues con la parte buena se cura, tío entonces ojito a eso, ¿sabes? vale pero bueno hace muchísimo tiempo que no juego en solo lane muchísimo así que vamos a ver qué tal se dan me voy a pillar de primera esto 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 un ward y una poti vale pues yo voy así que cargado de contraste esta chat tío tiene un contraste super cargado pero es muy sí sí, como con los colores demasiado como muy vivos pero un poco molesto ¿sabes? no sé la han cambiado de todas maneras para mi gusto no la han hecho muy bien pero en fin tampoco soy yo nadie y mir ya está mal colocado para empezar bien, va acá o eso espero sí, sí, va va, va va, va hostia, aquí hay gente ¿os han hecho un invade, no? pues nada ya está, ya está ya se van, se van no les ha salido bien contaban con que iba menos gente imagino venga, ahora ayúdame ayúdame re linda bumba vale thank you no, me tiro a la poti que idiota que idiota soy que me tiro a la poti cuidado a la derecha sí tenéis a las dos ¿no? ¿tienes la línea sola? no, a Puch vale, vale tengo a vale, pues a Puch va a hacer que juegue de mí y él va a jugar aquí contra mí vale, sin problema venga que se te está calentando la boca bien, bien por esa Artemi no, tío él le ha dado las pides y ha curado a Fenrir a tope vale, vale vale, vale sería un puntazo tío ¿cómo? que nos pudiéramos comprar cosas y pasárnoslas ¿sabes? ah ha empezado fuerte nuestra línea es muy fuerte la mía a mí me está acosando un poquito pero bueno va bien supongo que nuestra bueno no lo supongo no lo sé pero te puede ayudar nuestra jungla a ver si hay suerte y va a ayudarte ¿cómo es el comando? ah mira ya está aquí tú eres VH2 mierda vale nuestra Artemi se está poniendo las botas y eso es interesante yo lo que le veo a la Kukulkan es que gastan mucho maná bueno es que hay dioses que gastan más maná que otro claro eso tienes que contar con en fin que también tienes que saber ahorrar maná con el dios que juegues ¿me entiendes? ya te digo es que no estoy usando apenas claro porque será simplemente que eso que gasta más y poco más y sale con poco también la verdad a mí y como no como no venga a echarme una mano arasne yo lo tengo crudo coño coño se me ha tirado su carry tío o sea su carry su jungla no es posible me arasne como dice lo siento ahora ya no sientas nada hija vamos a ver bueno tengo que salir así arasne sola contra los dos tío pero no te pongas contra los dos ponte a defender no a luchar contra los dos pues caerá claro es que mírala como tiene la vida ya está en amarillo en rojo y en rojo veo se le siguen calentando la boca claro aquí en el medio cuando uno se tiene que ir ¿qué hace? porque yo estoy aquí claro ese es el problema VH2 en teoría debe ir la jungla para allá ¿sabes? pero bueno eso ya tampoco te lo aseguro teniendo en cuenta que cuando tenía que haber venido aquí no ha estado venga castigamos los iconos los que vienen son las características del personaje si me puedes decir más o menos que es cada uno el primero es la fuerza el daño el segundo creo que es la velocidad el tercero la protección y los otros tres son el daño mágico en caso de ser mago vale 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 de todas maneras si presionas a lt te aparece el ratón y puedes ir con el ratón hasta el sitio ¿sabes? vale 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 y te dice ataque básico poder físico protección física ¿vale? las unidades que tienes de cada cosa me ha trincado de jungla es que estoy solo en el medio ahora ha venido ahora viene es que tiene huevo llega tarde llega tarde ahora se lleva a la baja pero es que así no es si se quiere llevar a la baja vale lo puedo entender pero la historia es estar antes de de hecho lo voy a poner tío llevo dos horas pidiendo ayuda y es que es que como salir con un montón de dinero mira ahora viene aquí conmigo y va y se va a gencia del tirón la baja de esta tía a mí me da igual que será gencia si después lo usa bien ¿sabes? ya ya claro claro no tengo problema nada pero por lo menos claro tío cuando te estoy diciendo ven coño ven que estoy ya a tope están dando caña a mí a mí a mí ahora se la ha llevado y además no me lleva yo ni la baja tío o sea ni la asistencia bueno bueno me voy de aquí voy a echarte un cable en medio perfecto está de la mitad para su torre está venga voy a intentar aparecer por ahí no es que tenga mucho ahora mismo uh me ha visto nada pero mira toma ahí lleva un toquecito cuidado cuidado FENRIR detrás me pilla hija de puta tío ¿la ha pillado o qué? la ha pillado a Arane tío ha llegado bum para llevársela qué cabrona vengo yo a ayudarte y la otra entra justo cuando se va a llevar la baja bueno me vuelvo a mi línea a ver la verdad es que la coraje pero bueno aprovecha para llevarte para intentar castigar un poco estoy dando ya caña tío Arane es tonta te lo juro está viendo que me están rompiendo la torre y ella haciéndose la honga algo en la honga sí 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 o sea de verdad que es que no lo entiendo una bolsa de chuche vamos para comprarle una bolsa de chuche como Nagli ¿no? sí tonto te voy a comprar una bolsa de chuche qué bueno tío eso y si no cuando dice coño dice un mongolo auténtico qué bueno es tío y esa película cuando yo no me esperaba para nada sí que me fuera a rey tanto con esa película claro claro bien dice ah esto es una bazofia que bueno por lo que sea ¿no? pero es que es muy buena así que es cierto tío y después doblaje también le da un punto bueno sí tío me llama me llama para que le ayude a hacerse la jungla y me está viendo que estaba yo metido en pelea o sea lo de esta aracne es fuerte tela pero tela va contigo va contigo no pero viene va a paso de largo ¿sabes? que no es para ayudarme que le cogía de paso ¿no? y ha dicho coño hola ¿qué tal? eso también hola buena tarde de paso vecino y para adelante que yo creo que ni me ha mirado y vaya ulti vaya ulti que fail divina eres aracne en serio esta pava la tengo aquí es que yo aquí no estoy haciendo nada debería rotar debería cambiar de línea pues si te quieres venir para del medio un ratito y le calentamos a este sí avísame cuando esté en buena posición ahora mismo está en buena posición porque está estoy yo metido en la torre y él está en la mitad ahora se ha ido un poco para atrás no para de moverse vale vale pues dame un segundo que hago aquí venga voy para allá y con los minions acabándolo ya no no yo estoy llegando pues no sé dónde se ha metido hostia llego tan entusiasmado y veo esto vacío más solo que la 1 aquí no está ni el tato espérate que hay algo que me he perdido ah mira está en mi línea mira pues aquí vienen los minions o sea que la puede haber hostia ahí viene de frente me voy para mi línea tío porque el apunt este me la va a quitar en teoría debe estar aquí no 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 ahora no lo veo tío no ya se ha ido de aquí ha venido nada más a farmear un poco así que ten cuidado no te vaya a sorprender a ti hostia me ha metido en la torre el cabrón que buena tío que bien la ha hecho claro es que Fenrir Fenrir es lo que tiene Fenrir tiene la ulti exclusivamente pasé esas guarradas y ahora no te extrañes que vengan a por mí bueno no porque se han ido a la otra línea como vamos 14-9 vamos bien me matan lo has hecho bien amiga lo has hecho bien muy bien vale arrasne tía mira mi línea hija un enemigo se la tenía que llevar se la tenía que llevar portada y no le ha importado que yo vaya a perder mi torre voy a castigar a la torre esta a costo de lo que sea la mía está fuera de juego ya bueno la torre la calle de en medio está sufriendo tela es lo que es que aquí no hay nadie me vendrá Fenrir ahora seguramente pero bueno yo me la voy a cargar si puede llévatela vamos aunque esté así si está así puedes estar tranquilo ¿sabes? vale perfecto mira como le he dejado la torre ¿me has visto? la ha dejado frita ya lista lista de papeles a ver arrasne lo que hace hija otra vez me la has quitado tía no puede ser tan guarra hombre no lo entiendo tío no lo entiendo vale vale hay fiesta en medio ¿verdad? sí un poco pero está aquí la tía esta en principio no hay problema vale ahí va muy bien muy bien me ha echado una buena mano la verdad bien y se ha llevado a Fenrir tío perfecto la torre del medio está tirada ya vale problema voy a empezar yo a castigar esta y me voy a hacer ya del tirón hasta luego paga voy a hacerle un cable bueno aunque es la support pero vamos están todos en la calle del medio sí eso estoy viendo medusa no te vayas medusa eres mía ¿qué haces aquí? ven qué pena tío bueno por lo menos las líneas van divinas otra vez me llevan la boca no no te tengo te tengo te tengo me han trincado me han reventado tu torre precisamente está sous filla está bajo defensa se murió no muestra mire qué qué el tiempo de estuneo compis cómo se han pasado ahí con qué con el tiempo de a puj teo el que tienes el que con el que compites tú en la línea del medio que tiene un Un stun que es enorme, tío, de largo. Te deja silenciado ahí sin poder moverte un ratazo. No, la verdad es que no me había fijado. Sí, sí, pues es interesante. Apuch, ¿no? Sí, sí. A mí me ha estado costando al principio bastante con él. Pero bueno, por lo menos me lleva a la torre suya, que es lo que se supone que es mi trabajo. Sí, no, no. ¡Rampage! Voy a ir a mi línea, tío. Sí, en verdad, yo creo que ya aquí está controlada la cosa, ¿eh? Pero para que como no dejan de ir ellos para allá. Pero bueno, venga, subiendo ya esto. Está perdido la puta, ¿eh? Claro, porque está muy petada, tío. Tío, voy a castigar a la siguiente torre, ¿eh? Sí, 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 sí. Tú no pares. No, esta tía me va a matar. La puta, el lobo, tío. Una potencia impresionante. Apuch, ¿eh? Daño mágico y el lobo. La pobre tiene un tope también, ¿no? Claro. Tío, estoy aquí luchando con la pava esta. Y estoy sin minions, ahora. La importancia de un minion. ¿Ya ves? Te calienta, ¿eh? Sí, 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 me calienta, me calienta. Y si no me calienta es porque ahora Aracne... ¿Aracne dónde está, tío? Ah, no, está en la otra punta, calla. Ahora no te vas a pagar. Claro, que voy en tu búsqueda, así que... Ya, vamos a ver. Que le he hecho dos trucos. ¿Qué es lo que ha sido, tío? Porque yo cuando tiro mi hacha... ...puedo... ...puedo volver al sitio de origen. Y eso sí lo que he hecho. Ah, qué bueno. He tirado mi hacha... Qué buena, ¿eh? Sí. Vamos a echarle un cable por aquí, a ver. Tío, tío, a chotarle. Venga. Ha sido un KS en toda regla, lo siento. La intención era otra. ¡Ja, ja, ja! ¡El último KS! Yo voy a vaquear. Que tengo dinero. Bueno, espérate. Te voy a ayudar a ti en medio. No te preocupes por... No te preocupes por... Déjate ahí... ¡Uuuh! Que me meto en torre. ¿Qué dice, loco? Avísame... ¿La sigues teniendo en medio? ¡Ah, no, no, no! ¡Uf! Vaya al bukake que se ha formado ahí. Sí. Ahí, 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 gordo. Ahí mira ahí, dando cañera a mí. Por detrás, por detrás. Me ha trincado. Mira a Medusa, tío. ¡Mira a Medusa, tío! ¡Medusa! ¡Hasta luego! No me jodas. No. Vale, y ahora me mata Fenrir. ¡No! 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 Coraje, tío. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, su jungla lleva 8 bajas, ¿eh? La nuestra lleva 16. O sea, que ojo que... No, sí, está dando la cara. También se ha adaptado de robar a bajas, pero bueno. Yo creo que las primeras 4 o 5 bajas se las ha hecho a costa de los demás, ¿eh? Pero claro, las 4 o 5 primeras son las que te dan la diferencia, porque al principio nadie tenemos nada. Ella se sube de nivel más rápido, pues ya está, ya está hecho. De todas maneras, si tiene que subir a alguien de nivel de un equipo es un jungla, en principio, creo yo, ¿eh? Es lo ideal. Bueno, el mid también tiene importancia, ¿eh? Un buen mid. Que gane la línea, tío, de en medio. Pues a mí me ha puteado un montón, la verdad. No, pero tú, o sea, tú la has llevado muy bien la línea de en medio, ¿eh? Que tú tienes las dos torres. Todavía, o sea, que sin problema, vamos. Yo me voy a meter con el disip... Bueno, no, me voy a meter en medio porque hay que ayudar, pero... Quiero poquito a poco subir mi línea. ¡Muy bien! ¡Spring! Un enemigo ha sido salvado. No he llegado, tío. No he llegado. Pues nada, voy a subir mi línea. Un enemigo ha sido salvado, así que ya. Mira, 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 mira cómo me va a caer la torre, tío. Da igual que venga, que venga. ¡Ja, ja! Bueno, venga, por aquí, vale ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Como que me ha quitado de la boca del lobo. Nunca me lo has dicho. Es que sí, ¿eh? ¡Guau! Ha sido buenísima, tío. Vale, 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 vale. Uh, mira qué hace aquí Arasne. Bien, por Arasne. Ahora mismo no puedo ayudarla. ¡Apuch! ¡Viene Ymir! Venga. ¿Cómo se nota el libra-morte en la mano, eh? ¡No, que sí, que sí, que sí! Ya no soy el de antes. No, no, el loco este es el mozo. El loco cae, pero vamos. Joder, si cae. ¡Ya, ya que se está liando aquí! Lo hueles, ¿no? ¿Hueles el miedo? ¡Lo hueles! ¡Qué buena, tío! Tío, no podía hacer más. Medusa me... ¡Poño! ¿Se parece poco? Venga, Artemy, llévatela. Por favor, llévatela. ¡Llévatela! ¡Hola, Beto! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡No la damos! ¡Se la ha llevado! ¡Y ahora yo me llevo a Medusa! ¡Una mierda pa' mí como un camión! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidao, loco! ¡Ande va con esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Está sin vida y está, tío, ahí echando cuerpo! ¡Hombre! ¡Hombre, por favor! ¡Ahí viene el loco! ¡Qué buen turrón, eh! ¡Oh, magnífico! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, dice! Además que se nota que te la ha probado más de una vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Te ha salido de dentro, tío! ¡Aaah! ¡Qué ansia, tío! ¡Mira, me ha trincado al final! ¡Qué buen turrón, tío! ¡Se pira por izquierda! Bueno, Varane detrás, así que me imagino que tendrá poco café. ¡Ya nos vamos a meter en la fiesta! ¡Hombre, que si la huelga! ¡Vaya, mira, me gusta! ¡No, tío! ¡Qué desperdiciado una ulti, hombre! ¡Me lo tenéis que haber dejado! ¡Guerretes! ¡Atacad al gigante de fuego! ¡De verdad! Bueno, venga, vale. ¡Tío, ese tío es leñero, eh! ¡Que tú llevas! Eh, no está malote, no está malote. Baje, claro. Ahora ya sí que voy a tope. Ahora ya sí puedo. Pero antes, tío, le tenía un miedo a él. Que no te creas tú que me atrevías, eh. Vale, lo tenemos, tío. Está ganado con esto, eh. Esto nos da un extra de... Ah, ¿para mí, en serio? Gracias. Venga, vamos a romper. Tendríamos que atacar todos por el mismo Feni, tío. No por dos Feni distintos. No, claro. Y la verdad, ahora como vamos con el gigante y todo. Pero bueno, ya... No os quiero hablar más de la cuenta, pero... Yo creo que está ganada, eh. ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Tío, Artemis y... Y Aracnes son los que están pegando los pelotazos, eh. Sí, porque yo no he dado a uno, no me he dado a uno. Voy a la fiesta, voy a la fiesta. Hombre, ¿y cómo tú por aquí? Lo que pasa que es que yo me meto en Feni como si no hubiera mañana. Tío, después de toda la que hemos liado ahí y no hemos hecho nada. No ha caído nadie, tío. Vámonos pa' esto. Este Feni está fuera de juego ya, eh. Eso es, fuera de juego el Feni. Y estamos dentro. El Feni. Tu equipo se ha destruido una Feni. Y la alivio de su plena. ¡Pine. En esa fiesta. ¡Sí! ¡Rampage! ¡Ah! ¿Es el objetivo del Titán? ¡Venga, a volar, Minion! Vamos a dejarle paso a los nuestros, que son los que valen. ¡Vamos! ¿Por qué no paras de subir puntos y vidas y cosas, tío? ¿Cómo? ¿Estabas recuperando vidas antes? Porque yo le doy al 3 y mi 3 lo que hace es eso, darme vida. Hola, Medusa. Uy, ¿por qué te has ido, amiga? ¿Por qué te has ido? Si no, un asartón. ¿Eso se lo carga? ¿Cómo? ¿Esa ulti se hubiera llevado esa vida que quedaba? No, esa vida no. Es a Medusa, ¿no? Sí. Tal como estaba yo creo que sí. Ya, pues te quedaba más de la mitad, ¿no? Sí, sí, pero... Vale, acabo de quitarme el fénix de en medio, ¿eh? Pues no tienen ni un fénix, tío. Ya. Pero yo tengo a 3 de ellos aquí, ¿eh? Como quieran darme el par pelo lo consiguen. Se hacen toda la caca. Mira, 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 mira. Mira cómo entro solo en titán. Mira, 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 mira el mashake que le estoy dando. Míralo, míralo, míralo. GG. Ya. Qué buena, tío. Te la has bebido. GG. Vale, tío. Ah, mira, mira de qué viene GG, coño. Viene de VVGG. Buena partida, ¿no? Claro. Good game. Good game. Oh. Oh. Esto va bien, ¿no? Qué barbaridad. Maestría de Dios. Acabo de meter a Chuck en la sexta maestría. Ya. Muy bien. Muy bien. La que has tú dado caña a este juego antes de empezar a jugar con. Sí, sí, claro, claro. Pero que la he muerto solo tres veces, que dentro de lo que cabe no está tan mal, porque lo compenso con las 5 kills y la nueva asistencia, pero, hostia, si comparas el marcador que tiene aracne o el que tiene artemis, se les ha ido la mano, ¿eh? Aracne me llama a mí la atención, tiene mucha gente se la coge y da leña. Yo la tengo en sexta maestría también, ¿eh? Aracne. Es buena, ¿te gusta o qué? A mí sí, a mí sí me gusta aracne. En fin, David, ¿te despide o qué? Venga. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, que ganemos. Jajajaja.